¡Suscríbete al canal! Muy bien, me siento bien porque tenemos talento latinoamericano maravilloso, tenemos música, además que a uno le da placer escuchar, para compartir, para enamorarse, para bailar, para sentirse bien. Bueno, si usted lo dice y le sirve, me parece muy bien. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, ¡Marquín! ¡Bienvenido! 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 ¡Gracias! ¡Ey! ¡Tienen un swing ustedes! ¡Mira quién lo dice! ¡Me siento bien! ¡Gracias! ¡De verdad! ¡Gracias! ¡Me siento muy honrado en estar aquí con ustedes que tienen una energía de me siento bien! ¡Y tú nos haces sentir muy bien! ¡Y tu música nos hace sentir muy bien! Y ahora traes este tema que además se llama de esa manera. ¿Cómo sos? Yo me siento bien. Es que me siento bien viene moviendo los cimientos de la tristeza, del dolor, de la aflicción, de la preocupación. Claro, somos humanos. Y me siento bien viene como afirmando, salte de ahí empujando, empujando, empujando. Porque cada gente tiene que saber que lo único amargo que puede haber en tu vida es tu café. ¡Puede que azúcar! ¡Azúcar! Mira, la verdad es que cuando escuché la canción, yo dije, estas son de esas canciones que uno tiene que tener en el playlist para todos los días en la mañana. Eso es muy importante. Y entonces uno se ve en el espejo y dice, me siento bien. Eso está perfecto. Es un tipo de afirmación que nos hace sentir positivos. Sí, definitivamente. Pero ¿cómo fue eso que dijiste ya? Me siento bien, es la letra y de ahí viene mi canción. Es una afirmación. Es decir, tú tienes la decisión de vivir arrastrando un pie o simple y llanamente abrochando los cordones, afirmarte y caminar firme en la promesa, en lo que tú crees, en lo que tú eres. Acuérdate que cada uno de nosotros tenemos un estirpe dentro, tenemos un ADN, tenemos una asignación. Una asignación. Y las personas que no declaran algo afirmativo de parte de Dios a su vida, no cumplan esa asignación. Es punto. La gente tiene que amarse. Usted se tiene que amarse, tiene que querer. Usted mismo respétese. Usted se tiene que sentir bien. Aunque en este momento quizás usted no se sienta bien, algo esté pasando, afírmelo. Escucha la canción, cántela, bailela. Ahí está. De verdad que sí. Una de las cosas que me gusta mucho de ti, Marqui, es que precisamente tus canciones van hacia eso. Eso es real. A letras que nos hagan pensar, que nos hagan reflexionar, que nos hagan sentirnos bien. Sí, definitivamente. Ese es el punto. Ese es el punto. Por eso se hizo. Realmente esa fue la motivación. La motivación. Marqui, pero cuéntame un poco ese comienzo, porque sabemos y entendemos que tu familia es una familia musical. Ay, Dios. Que creemos que además el proceso de creación también lo hacen con música. ¿Cómo fue para ti crecer en ese mundo tan musical? Mire, yo creo que yo nací en una noche de fiesta. Yo creo. Yo creo. No, es que realmente uno, imagínense, uno nació en Cuba, ese ambiente caribeño, ese ambiente de isla, como quiera que sea. Mira, en Cuba pasa algo que a mí me gusta. La gente no tiene que comer, pero la gente está celebrando. Mira, eso lo que está pasando en Venezuela también. Eso es increíble. Lo que está pasando en Venezuela de alguna manera también, porque la gente siempre busca cómo celebrar, cómo bailar, cómo disfrutar. A pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que podemos vivir en nuestros países, yo creo que la energía cubana y venezolana se parece muchísimo a eso. Eso es correcto. Es que siempre buscamos cómo sonreír y celebrar la vida. Eso es correcto. Por eso lo llevamos tan bien. Yo creo. Yo creo que todos los trabajadores míos están felices ahora. Échame ese cuento, Marqui. Échame ese cuento. Que Gabriel haga ojito a todos los equipos. Ojito, ojito, ojito. Ojito de vergara, ojito de vergara. Mira, mira, mira. ¡Eh! Felices. Pero ya va, ya que la gente no está entendiendo el chiste, porque esto es como indoors. Ah, bueno, en Venezuela uno dice ojitos a algo que uno tiene mucho cariño, mucha terapia. Y Marqui, además, ¿tiene cuántas personas en tu equipo? 26 trabajadores venezolanos. ¡Ah, Marqui! Mira, yo voy a mandar un saludo a esa gente. Por favor. Claro. Mira, toda la gente del hotel, del hotel, del hotel, la gente que está metiendo manos, Gabriela, toda la gente que está metiendo manos, mi asistente, todo el mundo. Mire, le queremos desde aquí con ojitos. Dele un ojito ahí. ¡Un ojito, ojito! ¿Qué más quieren ustedes, muchachos? Imagínense. No, imagínense. Ella, mi esposa. Por favor. Un segundo, un segundo. Mi amor, I love you. ¿Cómo se llama? Heidi Ramirez. ¿Qué Ramirez? Ella se llama Heidi Rodríguez. Heidi. Heidi Marqui. ¿Qué pasa? Heidi, un beso. Ah, ¿tiene babies? ¿Cuánto? Tengo cuatro, tengo cuatro. ¿Muchachos? Sí, sí. Mira, está como el homo. Te viste que la parranda produce mucho. Eso es. Está como el homo, que el homo dice que hay que tener mucho. No, es que sí. Sí, él dice. Eso fue así. Yo tengo cuatro hijos porque eso fue ram, param, pam, tan, tan. ¿Entiendes cómo es? Ram, param, pam, 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 pam. Chacho, te faltan unos. Exacto. Y hay algunos que se quedan ram, bam, 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 bam. Ya se ha pegado. Ya se ha pegado. Ya se ha pegado. Ya se ha pegado. Si la economía lo permite. Son otros niveles, son otros niveles, es verdad. Mi corazón. Mira, de verdad que desde que llegaste aquí, tu aura, tu espíritu nos ha alegrado. Gracias, gracias. Y estábamos hablando que en efecto cuando la gente tiene preocupaciones, la música es una manera de levantar el espíritu. Es verdad. Y de una forma más rápida y más barata, digamos así. Pero mira, Marquis, nos queda solamente que nos invites a escuchar. Bueno, espérate, tienes un EP que viene por ahí, ¿verdad? Sí, ya salió, ya salió, ¿verdad? ¿Cuántas canciones? Estoy lanzando siete canciones. Mira, tiene que ir para Spotify. Mira, si tú pones en las redes sociales. Invítanos. Si tú pones marquisr.co, están todas nuestras redes sociales ahí. Ahí está Spotify, Apple Music, todo está ahí. Por favor, váyase para ir corriendo. Comparte esa música con tu vecino, con tu amigo, con tu mamá, con tu papá, con el que te odia, que te señala, que no te soporta. Comparte eso. Para que seas feliz también. Para que seas feliz. Para que seas feliz. Voy a poner algo en la mesa. Y discúlpame. Por favor, no, por favor. Aquí hay una vibra tan linda. Ustedes tienen una gracia, un asunto. Yo le llamo un asunto con de todo. Que me encantó, de verdad, que gracias, de verdad, por esa conexión tan linda. No solamente de los venezolanos, sino de todos los talentos a nivel mundial, de toda la gente que quiere, precisamente, demostrar que podemos cambiar el mundo con la buena música, con la información, con el entretenimiento. Hay que hacer el bien y no mirar a quién. Así es, así es. Y como siempre yo digo, si tú tienes alguna preocupación o alguna duda, pregúntale al 2 o al 3. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque uno nunca sabe. Me la copio. A partir de ahora le voy a poner a la gente que le pregunte al 2 o al 3, porque uno nunca sabe. Mi querido Marquez, nos tenemos que ir con la tristeza del mundo, porque quisiera quedarme contigo, pero me queda solamente decirles a ustedes que busquen el EP de verdades, y sobre todo busquen este tema de Me Siento Bien, porque está increíble. Así es. Gracias, de verdad. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros y a seguir bailando. Y que no sea lo último. Y que no sea la última. Sí, por favor. No, no, no. La verdad es que Cámara no está aquí. Yo sé lo que vas a inventar, no veo a Cámara. No, no, no la metes aquí. No tenemos que ir. No, no, no. No tenemos que ir. No, no, no. No tenemos que ir. No tenemos que ir, pero vámonos cantando tu canción. Dale, venga. Siempre con buena cara, desde que madrugo, no cojo lucha con nada, porque después me arrugo. Hay que estar siempre agradecido por otro día de pie, y que lo único amargo sea mi café. Este programa fue presentado por... Abogado José Guerrero, Don Pandoral, A Fuego Lento Restaurante, Orlando Salón, The Rejuvenation Bar Spa.